La lección bíblica para el día de hoy lleva por título la hija de Jairo. Estamos reflexionando sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y resurrección de Cristo. Hoy hablaremos de la resurrección de la hija de Jairo. Y vamos a la Biblia. San Marcos capítulo 5 y los versículos 35 al 42. El relato bíblico dice Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, escuchando o echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talitacumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y ya andaba, pues tenía doce años. Las resurrecciones que habían ocurrido antes de la resurrección del mismo Jesús, no cabe duda que son impactantes. Son impactantes. La resurrección de Moisés, bueno, también las resurrecciones que Jesús hizo cuando devolvió a las madres, a sus que eran difuntos, ahora vivos una vez más. Pero en este caso vemos algo muy interesante, muy interesante. Y es lo siguiente. La hija de este personaje importante había muerto. Él andaba buscando ayuda. Cuando la noticia le llegó, no molestes más al maestro. O sea, el informe fue, ha muerto. Y Jesús dice, no, está dormida. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión, bíblicamente hablando, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la muerte es comparada con un sueño. Y por eso Jesús dice, está dormida. Pero le dice algo al Padre, cree solamente, cree solamente. Y cuando llega, estaba todo el alboroto. Es interesante cómo la gente se empezó a reír de Jesús. Ahora, humanamente la gente tenía razón, porque él llega y dice, no, 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 está dormida. Cuando la gente había sido testigo de que había muerto. Aunque todo mundo confirme algo, Dios siempre tiene poder para resolver lo que para el hombre es imposible. Por eso, ¿qué lecciones podemos aprender de este relato? Tres lecciones por lo menos. La primera, cuando Jesús habló con quienes acompañaban, se burlaron de él. Porque, número uno, sabían que ella estaba muerta. Y dos, no comprendieron el significado de sus palabras. Aún así, Jesús hizo el milagro. Número dos, la muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual sólo el gran dador de la vida puede despertarnos. Porque sólo él tiene las llaves del sepulcro. Y número tres, las palabras de Jesús, no temas, cree solamente, todavía son valiosas para nosotros hoy. Ante lo imposible para el hombre, se nos invita a creer y confiar totalmente en la intervención de Dios. Dios te bendiga. Soy Ebrober, recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias!